El ritmo de la mañana de Ritmo 96 5 la mejor excusa para madrugar, el señor Peter Vázquez Hay que tener cuidado con lo que ustedes hacen por las redes sociales Ajá B-Cas Porque no hay una cosa más habladora Esa, esa, esas cuestiones Y no hay una vaina más intensa que una mujer preñada en Instagram ¿Por qué? Intensa Ay sí, una recién bota Wow, Dios mío Y peor si usted tiene WhatsApp Que también pone los estados en WhatsApp De vestido Esto no pasó aquí, pasó en Venezuela Espérate, me estoy limpiando la boca El tipo que se tiró el segundo piso para salir de la mujer La mujer se tiró también con el atrás Antes Roberto cancelaba por eso Sí Bueno, esto pasó en Venezuela Que un grupo de estudiantes se grabaron en su grabación Diciendo que no aprendieron nada De la universidad Y la universidad Ni es que te le anuló el título Bueno, pues fue sencillo Ya me muero De esos Ellos hicieron un TikTok diciendo Ellos se graduaban de enfermería ¿Verdad? Entonces yo no sé inyectar Decía uno y la otra Y yo no sé de qué o cuánto Decía la otra Pero iban cada uno diciendo lo que no Ay, qué lindo ese tren Y le quitaron el título Le quitaron el título Bien hecho Bien guay O sea, le quitaron el título Perdieron su tiempo y su cuarto Como a la otra que dijo que leyeron la licencia aquí por bonita Por bonita La licencia también Ahora yo lo voy a decir Eso que quizás esos muchachos hicieron ahí Está muy lejos de la realidad De la mayoría Menos, pero tampoco hay que exponerlo Está bien quitado ese título Pero ellos son enfermeros Acuérdate Acuérdate que también Ellos hicieron un par de años en internet Es verdad Un par de años en internet, Peter Virtual, vaina virtual Sí, pero yo te voy a decir una cosa Un enfermero que no sabe inyectar Imagínate usted que usted esté viviendo con un pana Adriana Gómez Que tiene que hacer una clase por Zoom De inyectar a una gente Y tú eres la que está con él Tiene que dejarte inyectar Para practicar Es que muñeca no tiene que ser con una gente real Porque si no, no se gradúa O un cerdo Su título está en sus manos Usted va a decir otra cosa Pero yo he inyectado Yo he escuchado muchas veces Que las profesiones que las personas estudian En diferentes universidades Donde tú adquieres el conocimiento En el campo, en el área, ¿verdad? Cuando ya tú estás trabajando En la universidad te dan a ti las pautas Claro, claro Un conocimiento Para tú poderlo desarrollar Cuando tú vas al área Ahí es que tú adquieres real conocimiento Para entonces Ejercer lo que tú Supuestamente estudiaste Pero Yo no creo Yo creo que ellos estaban en lo correcto Cuando ellos me dijeron Bueno, yo me gradué Pero yo no sé inyectar Ahora bien Ellos tienen el conocimiento De cómo se inyectan Pero tal vez no lo han practicado Exactamente 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 Momentico, momentico, momentico Frénamelo ahí Yo no sé inyectar Y ni quiero Porque se supone Que hay carreras Que tienen lo que se llama pasantía ¿Todas? No todas Algunas Lo tiene la misma medicina Ellos no son médicos Pero son enfermeros Alguna clase de práctica En campo Ellos tuvieron que tener Y no puede ser posible Que después de una práctica Tú me digas a mí No, yo no sé inyectar Porque lo más Ellos hicieron eso Para brillar Quizás fueron Estrenistas Quizás sí saben Era como diciendo Yo no hice inyectar En ese sentido Como le dicen A las mujeres que no saben cocinar Tú no sabes Ni freír un plátano Bueno, pero Ahora bien Hay, por ejemplo En este caso Hay muchísimas personas Que se han graduado Y no saben nada No, y que eligen una carrera Que al final No lo ejercen Exactamente Exactamente Y de hecho Hay mucho Aquí hay mucho Mucha gente Que te dicen Bueno, yo soy Mercadólogo Mercadólogo Ajá ¿Sí? Yo Tú vas a una empresa Que se yo Y te pones a trabajar ¿Cómo qué? ¿Cómo qué trabajas? ¿Qué hacen los mercadólogos? No, no hay No hay No hay psicóloga Y no te deshaciendo Y no saben Psicóloga Entonces Eso no es Para mí Eso no es Dique tan 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 extremo Dique Ay, no Hay gente que está Escandalizada por eso Pero la mayoría Esa vaina Bueno, Peter Yo te voy a decir una cosa Mi experiencia personal Algo se te debe de quedar Claro Sobre todo en las pasantías Yo llegué a hacer Muchas pasantías En hotelería Y fue en hotelería Que yo aprendía A trapear A barrer A cocinar A freír huevos Yo no sabía hacer nada de eso Absolutamente nada de eso O sea, estamos hablando Que la hotelería La hotelería La hotelería Es el que está ayudando A las amas de casa Entonces Las nuevas amas de casa Bueno, yo creo que todo el mundo Debería coger un intensivo De hotelería Por lo menos Los primeros seis meses De vida adulta Porque la hotelería Si es verdad que te hace Genio Te enseña de todo De todo De todo El que es camarero Tiene que estudiar Hotelería Hace traguito Camarería Hace traguito Camarada ¿Cómo es que se llaman? Cursos y cosas así De eso De ser camarero Pero cuando estudias hotelería Te dan eso De hecho, papi Siempre me decían Adriana Yo te estoy pagando La universidad más cara De este país Para que tú seas camarera Entonces Tú podrías Por ejemplo Hacer un reto Y decir Por ejemplo Yo estudié aviación Y soy un avionazo Claro Un avionazo Pero con título Claro Por lo menos Tú estudiaste aviación Pero tú no sabes Volar un avión Pero es que yo no estudié Para volar un avión O sea, yo eres piloto No, yo no soy piloto Yo soy despacho Un despachador de vuelo O sea, la carta Que me mandó La FA La gringa Decía que yo soy Un airman Un despachador de vuelo En Estados Unidos No es lo mismo Que un piloto Lo único que es en tierra Pasamos exámenes Claro, tú dices Despachame eso ahí Sí Despacha, despacha Despacha Despachador El que se para En la campaña Métese otra esquina Y fuera Cuando se está yendo a la gente Le dice ¡Va, vay! Ah, despachándose Ah, qué lindo Qué belleza, ¿no? Qué belleza Me traen algo Pero fíjate también Que le pasó a la muchacha De aquí La que dijo Lo de la licencia ¿Tú viste eso? Que le dieron la licencia Sí, por Linda Hubo una muchacha Que le dieron la licencia Fue por Linda Pero todo esto Todo esto Todo eso es por Las redes sociales Redes sociales El problema es que Los jueces no lo agarran ¿Por qué? Redes sociales Mi papá me dijo a mí Que ayer me estaba Haciendo un cuento De una persona Que estaba escondida aquí Y puse un retarancito Y después de muchos años Una persona subió una foto Subió una foto Como un boomerang La mano ya no está Todas dijeron ¡Ah! Redes sociales Tú sabes que Yo creo que Es de la misma gente Que estamos hablando Él tenía incluso Un canal de YouTube Y él subía recetas Donde no se veía su cara Solamente las manos Y lo ubicaron por eso ¡Ah! Para que tú veas Pero usted sabe Los pejes gordos Que han caído Por estar exhibiéndose En la cuestión De las redes sociales Los pre-tamitas Saben dónde están Los clientes Por las redes sociales Porque ahora Incluso para también En formulario Te ponen tus redes Te van a apretar cuarto Dame tu Instagram Para seguirte Hubo una gente Que la acusaron De vez se robó un carro Él no ha pagado Y está en la discoteca Y la prueba de eso Era que el hijo Andaba en el carro Para arriba y para abajo El hijo tuvo que borrar Todas las fotos Y la vaina De donde salía el carro Yo creo que Las cuestiones estas De las páginas estas Donde ustedes se buscan En la historia El burro El burro El burro El burro El burro Eso con el tiempo Va a ir desapareciendo Y van a utilizar Más redes sociales Para Sí Mi amor Mira Cuando una mujer Está buscando Likes de un tipo Si yo no la encuentro No existe Si usted tiene su temporada Si yo no la encuentro No existe Esa persona murió ¿En serio? ¿Ese nivel? Claro ¿Y para qué? Ok, la pregunta mía ¿Para qué ustedes quieren Buscar la ex del pana? No, no, no Cuando hay exes intensas No Porque hay exes Y hay personas Que son una ex Pero supongamos Que ese hombre está contigo Esa relación murió hace años No tiene contacto Con esa mujer ¿Para qué ustedes Buscan la ex del tipo? Porque me buscaron A mi primero Para azarar Es para azarar Porque cuando ustedes No tienen nada que hacer Con el hombre ese Que ustedes tienen en la casa Esa funda Ustedes lo que hacen es Que empiezan a buscar ese Mira, mira ¿Te acuerdas de fulana? ¿Para qué te preguntas Por esa gente? ¿Reviviendo o muerto? Yo no soy una gente No me pongo a buscar nada No me interesa Si yo voy a estar Con un hombre Que lo que yo voy a estar Es averiguándole la vida Que la ex Mejor estoy sola, mi amor Yo no puedo estar así Puse el ejemplo de la ex Tengo demasiado problema Yo arriba Para tirarme a otro Y es fácil Pero hay veces Que uno tiene como que investigar Quién es quién Con quién ha estado Y todo y todo Yo sé investigar Cada vez que una amiga mía Me dice Eh, fulano Que no sé Fufuafuado Una vez se le aparece Pero yo, yo, yo Yo, con la persona que me interesa O con la persona que estoy Yo no me pongo a investigar En nada Si usted no me lo dice No me interesa Bueno, pues dos jóvenes A ellos se les ocurrió Grabar un video Junto con el resto De sus amigos Obviamente Este Con una temática Donde supuestamente De las cosas Que no hicieron Y que no tuvieron En cuenta Para ser enfermeros Que estaban ellos ¿Y ahora? ¿Qué pasa con ellos? Le quitaron el título Eso no le impide a ellos Que se 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 Ellos sí se graduaron Pero se lo quitaron Ajá Y como dijo Adrián El reto La dinámica Consistía en Que tú te grababas Por ejemplo Y ellos pasaban Como Hacían una filita Ajá Una filita Y decían Me gradué Sin saber Y el otro Mencionaba De una vez El otro Me gradué Sin saber Hacer un esquema De inmunización ¿Qué es eso? Si supiera Me hubiera un médico Aquí Claro O un enfermero Y otro Respondió Me gradué Copiando los exámenes Eso ahí Todo el mundo Gradúa así Ese sí Ese le dieron Saludo a Quiñones Mi profesor de contabilidad En la universidad Me dieron maestro A eso le dieron De devolverle el título Por lo menos Me dan miedo Tus profesionales Los de ahora El momento De usted ir al doctor ¿Usted prefiere un doctor De muchos años de edad O joven de ahora? Yo prefiero rezar Y beberme un té Y ya Porque La marihuana Lo cura todo Lo cura todo Murió por eso Pero Qué fuerte Pero Ciertamente Y que Por ejemplo Estamos hablando Por ejemplo De los doctores Pero Y los tipos Que hacen en casa Los ingenieros Y esa gente Que se gradúan Con chivo Y vaina y cosa Esto lo hizo El ingeniero fulano De 27 años No, no No, no 27 El ingeniero fulano Tú no te mudas ahí No hay forma Es una estructura nueva De lo que se está usando ahora Él se graduó hace dos años Y está haciendo este edificio Y este es su primer edificio ¿A quiénes le están dando Las obras del gobierno Que están en las calles? No, no Esos son viejecuelas Espérate Esos son viejecuelas Profesor A confianza Las faltado no Las faltado no Pero las otras obras Si las tienen gente bien Bien También Si el gobierno Ha hecho buen trabajo Contratando empresas Bueno pues Ahí está La pregunta Sin la necesidad De que ustedes caigan En mucha explicación De cómo se graduaron Cuéntenos por favor Ustedes los graduados Los graduados Ajá Vamos a hablar con los graduados De los trucos Que ustedes hicieron Para poder graduarse Ahí está Después de la pausa Ese es el ritmo El ritmo de la mañana De Ritmo 96 H-I-M-S Santo Domingo Disponible donde quiera Descargando nuestra app App Ritmo 96 Una estación Del Grupo Mediano